Las cabalgatas de la Feria de la Bahía 2019 volvieron a llenar a noche de público las calles de Campamento y de Puente Mayorga. Carrozas, pasacalles y bandas de música desfilaron desde ambas barriadas rumbo al recinto ferial de la Bahía, donde la noche se culminó con la actuación de la Orquesta Vuelo Charter en la caseta del recinto ferial. La cabalgata en Puente Mayorga partió desde la barriada Cepsa, mientras que en Campamento hizo lo propio desde la esplanada de la avenida Las Mimosas. A la finalización de ambas cabalgatas se abrió la caseta municipal, donde un veneciador dio la bienvenida al público asistente. La noche siguió con la actuación de la Orquesta Vuelo Charter, mientras que los más pequeños pudieron disfrutar de la puesta en marcha de las atracciones en el recinto ferial. La fiesta infantil en la playa, que comparten ambas barriadas, ha sido la actividad más destacada de la jornada de este viernes. Se ha desarrollado entre las 12 y las 2 de la tarde y cuenta con el patrocinio de la Fundación Cepsa. Los más pequeños han podido disfrutar de diversos juegos y animación. En lo que respecta al sábado, a las 9 de la mañana comenzará en Crinavis, en Campamento, un torneo de pesca con caña. A mediodía, un tren turístico visitará las calles de las dos barriadas y a las 2 de la tarde se celebrará en la caseta municipal el Día de la Mujer, que contará con música y animación y la organización de la Asociación de Mujeres, el Drago, Mudeca y de las comisiones de fiestas. A las 4 de la tarde se iniciará el concurso de pesca desde Embarcación, organizado por la Asociación Marítima de Puente Mayorga, mientras que a las 7 de la tarde se disputará la final del Campeonato de Fútbol Playa, organizado por las comisiones de fiestas. A las 10 y media de la noche se abrirá la caseta municipal con la actuación de una orquesta y para las 11 y media de la noche se ha fijado el inicio del concierto estrella de la fiesta a cargo de la mítica banda de los Chunguitos. En lo que respecta a la última jornada de la Feria de la Bahía, a las 10 y media tendrá lugar una misa rociera en la parroquia de San Istio, en Puente Mayorga, mientras que a las 12 será en la parroquia de la Inmaculada, en Campamento. El domingo rociero comenzará en ambas barriadas a las 2 de la tarde, llevándose a cabo en Campamento en la Plaza 28 de Febrero y en Puente Mayorga en la Alameda de San Pedro. Las asociaciones de vecinos de Campamento y Puente Romano colaboran con distintas actividades. A las 9 de la noche se celebrará la Cena de la Tercera Edad en la caseta municipal con el patrocinio de la Fundación Cepsa, mientras que a las 10 y media se abrirá al público en general dicha caseta con la actuación de la orquesta. La entrega de trofeos de los concursos está prevista para las 11 de la noche, mientras que el cierre de oro será, como todos los años, a medianoche, con el espectáculo de fuegos artificiales en la playa. ¡Gracias! Gracias.